...y medio, para esta volviendo, nació en una mesa, presidio pueblo de la ciudad de Panamá, salta de la mina a su pobre pepe, un alto, dos vas, la avispa, ¡Cámbale! Su oponente, quien conoce, se encuentra el punto de 8 escenarios, 15 de grado, muy empatio, en que en ese grupo, por la ruta del sueño, la ruta del calcado, deseo ser los primeros libros, presidio pueblo de la casa de Panamá, de la ruta del centro de Panamá, seguido en la ruta de Panamá, en roja, con el amigo, ¡Cámbale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 El nombre es con J, no con Y. o sea, con esto ya está pero ya que en vez ponero con X y y la otra vuelta cuando pelea yo pero era yo lo escribía con X y y y y